El año pasado detectamos algunos colegios que si bien tenían bibliotecas escolares, el hábito lector de los chicos no daban abasto la cantidad de libros y se nos ocurrió llamar a algunas empresas locales a ver cuál estaba interesada en articular un modelo de gestión, siempre decimos con los tres actores, la sociedad, las empresas y el sector público, y fue así que Pire, como siempre, se prestó a la colaboración y de ahí surge, el año pasado fue con un éxito muy importante, más de 600 libros se juntaron para la escuela 298 y este año esperamos superar ese número. En este caso se enmarca dentro del programa Todos por la Escuela que desarrolla el Ministerio de Gobierno, Educación y Justicia y nos pareció importante hacer como un reconocimiento a aquellas escuelas que tienen un cuerpo docente y directivo que acompaña a distintas instancias de accionar comunitario, la 309 es una escuela que tiene una cooperadora escolar que realizan actividades fuera de los horarios escolares para reunir a la familia que, por ejemplo, hace poco terminó la semana saludable y nosotros articulamos para poder llevar la banda infantil-juvenil que dirige Pablo Sobrino. Es como una escuela muy abierta a la comunidad y nos parecía, en este caso, que era importante premiar, ¿a qué premiar? Claro, acompañar o hacer como una retribución a aquellas escuelas que entienden que es un espacio público que debe estar abierto a la comunidad. La iniciativa empezó este martes, durante un mes, la idea es que la gente acerque libros escolares o de literatura infantil, pedimos que estén en buen estado, el año pasado no hubo casi que recalcarlo porque la verdad es que la solidaridad de la gente hubieron hasta libros nuevos, se pueden acercar a distintas sucursales, Pire de Leluar, que está enfrente de la Universidad de la Costa, en Olascoaga, Pire Catriel, de la localidad de Catriel, y Pire Rincón Club de Campo, en cualquiera de todas estas sucursales y la central que está ahí en la diagonal cerca de la MUNI. Agradecer, como siempre, el aporte de empresas locales, como en este caso Pire, que están siempre predispuestas a acompañar acciones comunitarias y que es importante que la sociedad también se involucre en estas cosas. Gracias por ver el video.